Y sigue el chaval, con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre, y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas Y así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Y esa maldita guitarra Voy a permitir tus chantajes, aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable, que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sé bien quién eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, tú eres mala, tú eres mala, tú eres mala, así me gustas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Y me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Sentimiento Sentimiento You won't forget Romeo Ah, ah Bitch